Organizaciones que integran el Foro Oaxaqueño de la Niñez cuestionaron la iniciativa de la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por el presidente de México Enrique Peña Nieto el pasado 1 de septiembre, asegurando que si se aprueba implicaría un retroceso en los derechos de este sector. En conferencia de prensa la presidenta del FONI Patricia Molina Gutiérrez, señaló que en Oaxaca el 38% de la población son niñas, niños y adolescentes, es por ello de la importancia de una ley que contemple sus derechos, ya que la propuesta contraviene al artículo primero constitucional, además de que no indica de manera clara las responsabilidades de las organizaciones y excluye la participación de la sociedad civil. Esta iniciativa no toma en cuenta la Convención por los Derechos de las Personas Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad. Establece el Sistema Nacional de Protección Integral y los sistemas locales de protección integral que repercuten en el funcionamiento del Consejo Estatal de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca. Destacaron que desde el año 2012, el FONI entregó al Congreso local una iniciativa de ley construida con el apoyo de instancias internacionales como la UNICEF, en la cual tomaron en cuenta la opinión de todos los sectores, sin embargo hasta la fecha no se ha aprobado. Si se modifica esta ley, lo que tendría que hacer es que se desaparezca o modifique las funciones del CEDNA y eso es algo que va a repercutir a nivel estatal de manera muy fuerte, porque el CEDNA también maneja el sistema de información de mis derechos para conocer cómo van los derechos de las niñas aquí en el Estado de Oaxaca. Con imágenes de Citral y Aragón, informó para MVM Televisión y Graham Sánchez.